Todo el mundo conoce la salsa la bolognesa, pero estoy seguro que pocos conocen cómo preparar la milanesa la bolognesa, la chuleta la bolognesa. Estoy seguro que te encantará. Así que quédate conmigo. La preparamos. Primer de todo te sugiero de preparar un buen caldo de carne. Si quieres, en la descripción del video te dejo el enlace de la receta, como yo lo preparo. Empecemos con la parte más importante de la receta, el empanado, el rebozado. A los huevos vamos a agregar crema fresca, nata fresca, un poquito de sal. Le rallamos también nuez moscada a gusto y queso parmigiano regliano o granapadano. Y batimos. ¿Sabes cómo se llama este batido de huevos hecho así en Bologna? Batocho. Cogemos las milanesas de cerdo. La ponemos antes en el pan molido. Y luego, en el batido. Así. Y otra vez, en el pan molido. La parte más importante de toda la receta es el empanado, el rebozado. Así que, hazlo bien. Y lo dejas descansar ahí un ratito para que todo el pan molido absorba el batido. Sin pegar demasiado. Prendemos el fuego medio. En una sartén le agregamos un poquito de manteca de cerdo y la dejamos calentar. Si quieres, puedes utilizar también mantequilla o aceite. Y empecemos a freír. Y lo dejamos freír hasta crear una ligera costra crujiente. Bien dorada. Mira, así está perfecta. Le damos vueltas y hacemos lo mismo del otro lado. Pero esta vez le agregamos un buen prosciutto crudo o jamón serrano si no lo encuentras. Así. Te acuerdo que todas las recetas las encuentras en mi página web www.papafelice.com Junto con la mayoría de los productos que yo utilizo. Ahí te veo. Un poquito de queso parmigiano en escamas o granapadano. Para remojar el queso, un poquito de crema. Así. Y por fin le agregamos el caldo de carne que te dije empezando. Mira, así. ¿Por qué es importante crear una costra bien crujiente al empanado, al rebozado? Porque una vez que le vamos a agregar el caldo, el riesgo es que se remoja demasiado y a nosotros no nos gusta así. Tapamos. Y seguimos cocinando máximo por un minuto. Ya pasó el minuto. ¿Estás listo a ver el resultado? Checamos. ¡Wow! Mira. ¡Qué bontad! No veo la hora de probarla. Si te ha gustado el video hasta aquí pon pulgar arriba y si te gustan las recetas italianas considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Es gratis. Y a implantar. Y aquí está la ciuleta a la bolognesa. Y dime que se te antojó. A probarlos. Cortamos un pedazo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!